Cuando más de 71.000 tortugas llegan a colocar sus huevos en menos de 3 kilómetros, el espectáculo es grandioso, a la altura de los peligros que deben vivir los miles de huevos de tortuga. Coyotes, jaguares, cangrejos, cocodrilos, todos haciendo fila para devorar todo lo que puedan. Además, las tortugas del segundo, tercer y cuarto día de la arribada destruirán los nidos de las tortugas que llegaron antes que ellas, eliminando cientos de miles de huevos por tratar de anidar en algún espacio de la playa. Por todo esto, se ha creado un proyecto experimental en la playa de Osteonal, en Costa Rica. Este proyecto que existe en Osteonal es único a nivel mundial. Este proyecto consiste en, debido al fenómeno que se da acá en Osteonal, tenemos arribada todos los meses del año, Entonces, ellos tienen un permiso por parte del Ministerio de Ambiente y Energía. Legalmente, ellos sacan huevos los primeros tres días de arribada. Una vez extraídos los huevos, los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de Osteonal se dedican al embolsado, etiquetado y venta de los mismos. Se estima que, normalmente, la comunidad logra cosechar menos de un 1% de los huevos de cada anidada, más o menos unos 500.000. Durante los nacimientos, las mujeres y los niños de la Asociación se organizan en grupos que ayudan a más de 50.000 crías diarias a llegar al mar, espantando perros, aves y otros depredadores. El proyecto ha tenido también un impacto importante sobre el desarrollo socioeconómico de la zona. En este lugar, que no tienen muchas alternativas productivas, el ingreso generado por la extracción de huevos puede cubrir el 50% de ingreso necesario para sobrevivir. Gracias a la colaboración de la comunidad, miles de tortugas como esta volverán a anidar de forma segura a esta playa.